¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast que tiene una gran cantidad de sorpresas, de decisiones inesperadas, malos arbitrajes como siempre, pero también parecería que los patos les tiraron a las escopetas, o como el libro de Bruno Trave, La rebelión de los ahorcados, porque había necesariamente una serie de pronósticos conforme a lo que habían ido cosechando, mostrando los equipos en el torneo, y otra situación fue la que se presentó totalmente en la cancha. Hay mucho para revisar de todo eso, pero yo creo, Elizabeth Patiño, que vamos empezando con lo de América contra Pachuca. A ver, Pachuca le puso una soberana arrastrada a la América, que las decisiones arbitrales de Escobedo, ok, vamos poniéndolas también a un lado, pero no podemos dejar también marginado que hubo para el 4-0 en ese penalti que perpetraron sobre Luis Chávez. Pero me imagino que lo disfrutaste desde ese encanto que es Ranchuca, viendo, insisto, para mí fue una arrastrada, se paralizó, se congeló el equipo de la América, el tan Ortiz no supo reaccionar, bueno, la única manera que reaccionó por lo visto fue andar bloqueando cientos, cientos de seguidores en su cuenta de Twitter. Yo no sé si sea él o alguien que le maneja la cuenta, o tal vez alguien de la familia que le entró un problema de piojitis aguda y que dijo ahorita, yo limpio aquí mi casa. Pero feo, ¿eh? Feo, muy feo. Y la verdad que fue un partido, sí, fue un partido sorpresivo. Yo creo que ni en el escenario más prometedor para el Pachuca imaginabas que al minuto 14 ya ibas a ir ganando 2-0, ¿no? Y sobre todo con la claridad con la que estaba llegando Pachuca, con la contundencia, en una América que creo que por momentos era ese round the box de te pego, me pegas, porque también América tuvo sus dos goles anulados, ¿no? Pero parecía que intentaba, parecía que intentaba, pero la velocidad, ese juego directo que tiene Pachuca, y hay una situación que se repitió varias veces y que fue importante y que América nunca lo pudo corregir, porque entiendo que estaba Layun, porque entiendo que estaba Braujo y que te vuelves muy endeble en defensa. Fue un partido totalmente de terror para Layun. Pero cuando el lateral sube, se incorpora por carril interior, el volante se abre y llega alguien de medio campo, se pierde completamente la referencia de marca. Y ahí Pachuca hizo lo que quiso al momento de llegar a zona de definición. Y no se lo hizo una vez, se lo hizo seis veces. Yo conté seis veces que se lo terminó haciendo Pachuca a la América. Entonces, lo terminaron aprovechando. Pachuca fue superior, pero creo, Rafa, que el resultado para el desarrollo del partido no era de un 3-0. O sea, creo que si el partido hubiera quedado 3-2, 3-1 hubiera sido un poquito más cercano a lo que vimos en la cancha. Si bien Pachuca fue mejor que la América, no creo que fue mejor por tres goles. Tampoco creo que haya sido un partido terrible por parte de las Águilas, pero sí me llamó la atención algo y que seguramente eso tensionó a Altán Ortiz dentro de la conferencia de prensa, a pesar de que dice que su equipo le gustó. No vi reacción, capacidad para darle la vuelta al resultado. Ya no darle la vuelta, acercarse al marcador que ya tenía a favor Pachuca. Entonces, ahí están tus Águilas, te lo dije. Cuando el calendario se le empiece a complicar a la América, no va a estar dentro de los primeros cuatro. Ahí está, te lo dije. No, no, o sea, tú sí apostaste por Chiripaunovic a que iba a ir desplazando a la América y ya lo desplazó. Está cuatro puntos por encima de la América. A ver, yo entiendo a los jugadores y entiendo al técnico de la América. Cuando tú marcas dos goles, me parece que los dos bien anulados, totalmente bien anulados, me parece que de repente empiezas a sentir que ya estás en desventaja, que no solamente tienes un adversario que es mejor que tú, sino que además el árbitro ya ni siquiera las de duda te las va a conceder, más allá de que no marca ese pénalty que le cometen a Luis Chávez. Pero sí, aquí lo realmente tenebroso es que no hay capacidad de reacción del Tan Ortiz. Entiendo que cuando, como tú lo decías, cuando tienes a Araujo, que no te gana una, pero ni de milagro, y tienes además a la Jun, que ya queda claro que ya no es el eficiente en los centros, ya no es el eficiente en los recorridos, y que también es fácil, sobre todo porque le hace falta un respaldo en el fondo, una línea de cinco hubiera sido perfecta. Y también la otra, el Tan Ortiz siempre ha dicho, hacemos la tarea, estudiamos al rival. Bueno, acá nunca se enteró que si Pachuca decide cederte la pelota y el espacio, te va a matar, te va a aniquilar, como tú lo dices, por esa forma tan directa que tiene de plantear su fútbol, y que colocó, bueno, el gol de la Chófis, es increíble que te aparezca un jugador de segunda línea, con todas las condiciones, el tiempo, para poder rematar. Entonces, yo creo que sí, el Tan Ortiz debe preocuparse por él mismo, seguramente va a ser complicado decidir quién es el siguiente portero, porque quedó muy maltratado Jiménez, y todo parece indicar que llegó el momento para darle la oportunidad a Malagón, pero ya sabemos que a veces tratas de no enterrar a tu portero, pero insisto, cuando tú te desahogas en la conferencia de prensa, y cuando tú te desahogas en redes sociales, bloqueando a todos los fanáticos americanistas que te reclaman, algunos no de manera muy decente, yo lo entiendo, pero quiere decir que te descontroló, que te arruinó, pero me gusta, por el otro lado, lo que habíamos platicado, que el proceso de sanación para la gente de Pachuca es muy bueno, el proceso de sanación de que ahora Luis Chávez ya no va a andar con la cruda moral de que no me fui, Kevin Álvarez tampoco, la Chófis de que no lo llamaron, y por supuesto, ya Guillermo Almada seguramente se va a concentrar en el torneo, y no estar esperando aquellos indecisos, extraviados, perdidos de la Federación Uruguaya de Fútbol, me parece que este fue, va a ser el punto de rompimiento, el punto de quiebre para el equipo de Pachuca, ¿eh? Sí, era un partido clave, no solo porque venías con dos derrotas, que por supuesto eso termina pesando, pero el partido último que pierden los Tuzos contra Xolos, y ver a un equipo con tan poco espíritu y con tan poca intensidad, te hacía pensar, igual ni puede ser la de Bacle para Pachuca, y de esta no se levanta, en el partido contra América para mí era clave, ¿no? Para realmente retomar tu nivel, pero sobre todo en el aspecto mental, darle la vuelta a todo eso que te venía contaminando, que inevitablemente hay situaciones que están más allá, no solamente del tema de lo que pasa en la cancha, sino todo lo que se manejó alrededor de algunos jugadores y del mismo entrenador, entonces Pachuca lo hizo bien, Pachuca volvió a ser el mismo Pachuca de siempre, y enseñó algunas costuras de la América que sí le quitan invicto en casa, etcétera, pero más allá de eso, cuando te enfrentas a equipos con tal poderío ofensivo, y que además son tan dinámicos y tan rápidos, pues es algo que no ha podido corregir el Tan Ortiz, yo entiendo que a lo mejor no encuentra la materia prima suficiente, pero hay una situación muy fácil que dice, si vas a sumar a tanta gente por dentro y por fuera, juega con línea de cinco, tal vez sacrificas un poco a la gente que tienes, le gustan mucho los volantes al Tan Ortiz, pero tuviera servido mucho en el tema del cambio de marca, tenías más gente, eran menos largos los recorridos, Pachuca sumaba muchísimos futbolistas, y ya no sabían, los de América ya no sabían ni para dónde correr, y los que intentaban medio correr la velocidad y las piernitas, tampoco ya les alcanzaban, entonces pudo haberlo solucionado, a lo mejor Rafa y a partir de este partido, el Tano que se le metió el espíritu de la piojita, y que medio se reveló, y si yo soy el entrenador, y si no les gusta, pues que haya otro entrenador, me gusta, me gusta que se haya calentado, que esté molesto, que también intente defenderse, pero hoy va a necesitar más argumentos, darle más argumentos a su equipo, porque se le viene un calendario difícil, está Tigres, y después Chivas. No, le espera Tigres, Chivas, Rayados, es Cruz Azul todavía, que le falta, creo que también le falta León, que Cruz Azul sí fue, y León, que Cruz Azul fue un desastre, sí, pero en ese partido, los sinvergüenzas, los cínicos, tratan de rescatar el contrato del año que viene, y ya lo sabemos, entonces seguramente vamos a ver un Cruz Azul distinto, de la murga que vimos este fin de semana, que hasta, bueno, hasta en el sonido local del estadio se burlaron, pero ya le llegará su momento a la maquinita, pero ya cerrando con el caso de América, queda claro que si Altán Ortiz quiere que lo echen, están equivocados, yo el contrato se lo respetaba por un torneo más, pero le traía refuerzos, echaba a la Jun, echaba a Roger Martínez, a los mismos que habíamos dicho que se tenían que ir, a Leo Suárez, a Roger Martínez, a la Jun, a Araujo, a Cáceres, es decir, haces una limpia poderosa, y traes verdaderos refuerzos, pero recordemos algo, y yo hago mucho énfasis en ello, hace meses, años, le platiqué, los promotores sudamericanos, tienen un boicot contra el América, y si se fijan cuántos años hace, que América no negocia, para sí, un jugador desde Sudamérica, años, porque algunos de los que ha traído, uno de la MLS, otro lo trajo del Villarreal, si mal lo recuerdo, entonces ya se rompieron las estrategias con Sudamérica, tiene que restablecerlas nuevamente, entre Valcárcel y Baños, para poder rescatar a este equipo de la América, pero yo retenía al Tan Ortiz, de verdad, yo mantenía al Tan Ortiz, pero sí le daba jugadores con nobleza futbolística, cuando tú ves a Araujo, a la Jun, a Diego Valdés, otra vez, prácticamente robando en la cancha, hablo no solo de lo futbolístico, hablo del espíritu, pero bueno, creo que sería ya lo único, y me da gusto por Pachuca, es la mejor versión de Pachuca en este torneo, y es la versión más cercana, al Pachuca que vimos campeón, y con esto se revitaliza, hoy tenemos que considerar a Pachuca, si sigue jugando de la misma manera, y no por el complejo de conquistado de que era el América, si sigue jugando de la misma manera, hay que contemplarlo para aspirar al título, Totalmente, si lo puede mantener Rafa, porque yo no quito de enfrente, que cuando Pachuca se enfrenta a la América, le salen superpoderes, que no le vemos tan seguido, eso también es una realidad, pero yo espero que se haya acumulado todo, que venías de malos resultados, que tu situación anímica era mala, y que te sirvió para sacudirte, y para cambiar todo, y tiene la primera encrucijada, bien complicada Tan Ortiz, el tema portería, porque si vemos los goles, si bien Oscar termina colaborando en dos anotaciones, de las tres, creo que la facilidad con la que llegaban, yo sé que tu portero debe ser solvente, que para eso está el portero, que tiene que salvar las que parecen imposibles, me parece perfecto, pero la facilidad con la que te llegan, si hay responsabilidad del arquero, pero también la defensa tiene que contribuir, y también la gente en el campo te tiene que ayudar a recuperar el balón, es un todo, no pueden matar a Oscar Jiménez, y señalar a Oscar Jiménez, que es el único responsable, cuando realmente, en cuanto a equipo, en cuanto a colectivo, el esfuerzo no está siendo al mismo nivel de todos, algunos por capacidad, y otros por displicencia, entonces, es parte del trabajo del Tan Ortiz, si a mí me preguntaras, yo seguía con Oscar Jiménez, eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿es tan mejor Malagón que Jiménez? O sea, es decir, hay un abismo entre la calidad de un y otro, ¿te garantiza que vas a regresar a un marchesino, a un Guillermo Ochoa, al arco de la América? A mí me parece que Malagón sí es un buen portero, pero también lo hemos visto con algunos errores, que tú no te explicas, cómo ocurren en un portero profesional, estoy de acuerdo totalmente contigo.